Y nosotros nos creemos, Vitoria de Gasteiz, desde el Partido Popular, y nos creemos a los vitorianos, y creemos que en esta ciudad hay muchas oportunidades y muchas posibilidades, y queremos que se aprovechen. Y no nos gusta ver esta ciudad paralizada, lo que queremos es que se siga hacia adelante. Y tenemos un proyecto ambicioso, y no nos gusta ver que los proyectos que pusimos en marcha ahora están metidos en un cajón. Queremos que vuelvan a salir, queremos que se vuelvan a hacer proyectos que ilusionen en esta ciudad. Queremos que los vitorianos se sientan orgullosos de su ciudad y que haya eventos novedosos y potentes que pongan a Vitoria en el mapa. Y que cada vez que salgamos fuera de Vitoria, nos sintamos orgullosos de dónde somos y orgullosos de ver cómo el resto de gente conoce a Vitoria por cosas positivas.